Javier Sicilia, uno de los poetas más reconocidos en México, realizó una marcha en contra de la violencia en el país. Después del asesinato de su hijo, Sicilia organizó una caravana que comenzó de Cuernavaca, Morelos, para finalizar en la ciudad del Paso, Texas. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa realizada en la ciudad paseña, en donde lo cuestionamos sobre sus expectativas de la caravana y si el resultado que había obtenido era lo que él esperaba. Esta fue su respuesta. No me sorprendió porque si la verdad es tan real, pues de ese tamaño es la adhesión, tan Y cuando me dijeron, y si son pocos los que llegan al Zócalo, le dije, no importa, aunque llegara yo con la bandera de México, lo importante es la verdad que estoy diciendo y no la cantidad de gente que la respalda. La verdad siempre es la verdad. Y bueno, no me sorprendió porque si la verdad es tan real, pues de ese tamaño es la adhesión de tanta gente. Para 1394 les informó José Santos.